¿Qué es la deudas y desorden económico? Es común en un país como el nuestro, y bueno, no solo en un país como el nuestro, sino alrededor del mundo, por tantas cosas, por las guerras, por los problemas económicos de los países en los que vivimos, tener nosotros también problemas económicos. Y a veces nos toca pedir prestado dinero para suplir una deuda, es decir, vamos a una deuda, para tapar otra. Y es común. En muchas personas, en muchos hogares yo he tenido la posibilidad de ver cómo a veces el dinero no alcanza, o a veces simplemente hay una mala administración del dinero que evita que vivamos con la dignidad que debemos vivir, por el solo hecho de ser hijos de Dios. O sea, la palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Pero eso no quiere decir que tengamos que vivir en la miseria, ¿no? Dios quiere también lo mejor para sus hijos. Y el Papa Francisco nos habla del dinero y nos dice, y es que el dinero es a lo único que el mismo Señor Jesús le llama Señor, además de Dios, claro está. Claro, el Señor nos dice, no pueden tener a dos, no pueden servir a dos señores, a dos señores, porque amar a uno y aborrecer al otro. Y dice, no pueden servir a Dios y al dinero. Entonces mira cómo Jesús mismo llama Señor al dinero, porque tiene influencia sobre nuestras vidas. Es demasiado, claro. Cualquiera dirá, no, el dinero no da la felicidad. Es verdad, el dinero no da la felicidad, pero definitivamente necesitamos el dinero para muchas cosas. Con el dinero puedes hacer muchas cosas para, qué sé yo, tener momentos bonitos con tu familia, tener confort en tu vida. No tienen que ser cosas muy elevadas. El solo hecho, qué sé yo, de poder bañarte con agua caliente, ¿no? Tantas cosas. Pues bien, el Señor llama, el Señor Jesús llama Señor al dinero, porque de alguna manera tiene mucha influencia sobre nuestra vida. Y el Papa Francisco lo recalca. Y Él dice, es mejor tener el dinero en el bolsillo y no en el corazón. Y también dice la palabra de Dios, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo. Lo malo es cuando nos apegamos, cuando nos aferramos, cuando amamos el dinero, cuando amamos el poseer, las riquezas. Me acuerda del santo Job. Cómo era una persona adinerada que pierde todo, pero nunca reniega de Dios. Y nunca reniega de Dios porque Él no tenía la esperanza en sus riquezas. Él no tenía la esperanza en todas sus cabezas de ganado, en todo su dinero, en sus propiedades. Ni siquiera tenía la esperanza en sus hijos, porque hasta sus hijos fallecen. Ni tenía la esperanza en su esposa, porque su esposa lo abandona, reniega y le dice que renegara de Dios. Ni siquiera tenía la esperanza puesta en él mismo, porque hasta su salud se vio deteriorada. ¿De qué se podía entonces aferrar Job? ¿De qué se podía agarrar Job? De Dios. Es muy cierto. Es muy cierto. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo podría arriesgarme a decir que por eso también llegan las deudas. Hay situaciones, obviamente, donde tenemos que endeudarnos, enfermedades, algo fortuito, accidentes, donde sí o sí tenemos que endeudarnos. Pero también hay situaciones donde las deudas, las afugias económicas que vivimos es por una mala administración del dinero. Y es que en el colegio y muchas veces en la universidad no nos enseñan a administrar el dinero. No soy la persona que mejor administra el dinero, pero creo que lo hago bien. Y no me voy a poner de ejemplo, porque no está bien. Pero en mi experiencia, la palabra de Dios, el nutrirme con la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, el entender cómo Jesús se relacionaba con el dinero, el entender cómo Jesús pagaba lo que tenía que pagar al César, lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, cómo Jesús vivía la providencia cuando manda a Pedro a pescar porque tenían que pagar un impuesto y Pedro saca un pescado y dentro de ese pescado había dinero para pagar. Cómo Jesús vivía también de esa providencia divina. De alguna forma nos enseña a nosotros cómo relacionarnos con el dinero. No teniéndolo en el bolsillo, sino teniéndolo en el corazón. Como si tenemos que entregar a Dios, hay que entregarle. Y dice la palabra de Dios que hay que dar, pero no dar tacañamente, porque el que da tacañamente siembra, recoge tacañamente. sino dar con abundancia, sino entregar y no solamente se habla del dinero, sino del tiempo. No entregar tacañamente nuestro tiempo, sino en abundancia. Y hay que organizarnos. Así como Jesús, como Dios mismo, nos va enseñando cuáles son las prioridades de nuestra vida a través de los mandamientos, también a través de eso podemos nosotros organizar nuestra vida económica. Cuando tenemos vicios que ya se empiezan a salir de nuestras manos, el juego, yo qué sé, el comprar cosas, suscripciones que no nos edifican y que se empiezan a salir de nuestro control, es ahí donde encontramos una fuga de nuestro dinero y con cosas que no estamos honrando a Dios. Así que los mandamientos también nos enseñan a organizar no sólo nuestra vida en prioridades, sino también nuestra vida económica. Es Dios diciéndonos ahí, primero Dios sobre todas las cosas, primero Él, ya después el resto. Y después de Dios económicamente, la familia, las necesidades primarias de la familia y después todo lo que venga. Es Dios enseñándonos esas prioridades a través de los mandamientos y a través de su palabra. sin embargo, también hablemos de la providencia divina. Cuando nos tenemos que endeudar, cuando pasan esas cosas, es importante poner todo en manos de Dios. como le pasó al santo Job, no perder la paz, no entrar en preocupación, sino confiar en Dios. Es decir, Dios me lo dio, Dios me lo quita y a esperar de Él lo mejor. Si pasaron situaciones que se te salieron de las manos y tuviste que endeudarte, habla con Dios y preséntale esa situación a Él. Dile, Señor Jesús, yo te quiero presentar esta situación de deuda en mi vida. Bueno, aún, inclusive, preséntale al Señor tu situación de deuda o de problemas económicos o de falta de trabajo, pero sé sincero. Si tienes que pedirle perdón a Dios por una mala administración del dinero, hazlo. La mejor forma de que perdonen nuestros pecados es presentándolos a Dios. Dile, Señor, mira, tal vez yo he administrado mal el dinero y por eso he traído ruina económica a mi vida. Señor, tal vez de alguna manera no te he honrado con mis gastos. he gastado en mis vicios, Señor Jesús, y eso ha impedido que supla las necesidades básicas primordiales de mi familia. Señor Jesús, hoy yo quiero glorificarte con mi vida, con mis actos, con mi economía. Primero eres Tú, primero Tú, Señor, después mi familia. Tú conoces mis deudas, Tú conoces mi vida económica, por eso hoy, Señor Jesús, quiero presentártela a Ti para que a través de Tu Espíritu infundas en mí sabiduría, el don de la sabiduría, que me enseñes cómo administrar mi dinero adecuadamente, que me enseñes, que me muestres cuáles son esos gastos pequeños por los cuales se me está yendo el dinero, que me muestres qué cosas no son primordiales y cuáles sí, cuáles son las prioridades para poder honrarte con mi economía cubriendo, Señor, las necesidades de mi familia y si necesito más dinero y si necesito otro trabajo, Señor Jesús, dame. Tu palabra dice, pide y se te dará, hoy te pido, Señor Jesús, proveeme, dile a Él, hoy acudo a Tu providencia, Señor Jesús, para que vengas y me enseñes a administrar y me ayudes a suplir mis necesidades económicas, a suplir, Señor Jesús, mis deudas, dame orden en mi vida, Señor, te lo pido, te lo pido, Señor, te lo pido. Ven, Espíritu de Dios, lléname, Señor, con Tu presencia, oh ven, Espíritu de Dios, lléname, Señor, con Tu presencia, con Tu presencia, ven a librar, ven a sanar, ven a sanar, ven a hacerme nuevo, hacerme nuevo, ven a sanar, ven a sanar, ven a liberar, ven a liberar, ven a hacerme nuevo, ven a hacerme nuevo, y ayúdame a confiar. Señor, enséñame a ser como el santo Job, que puso toda su confianza en Ti, no en su riqueza, no en su salud, no en su familia, sino en Ti. Señor Jesús, te quiero presentar, amado Dios, todo lo que soy, todo lo que tengo, para honrarte con ello, y aprender de Ti, preocuparme el día, por el día, porque Tu palabra dice, Señor Jesús, que cada día trae su afán, Señor Jesús, te presento mi economía, preséntale a Él tu economía, enséñame, y sáname, Señor, y a Ti, mamita María, intercede por nosotros ante Jesús, para que así Jesús interceda por nosotros ante el Padre, por eso te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, amén, y amén.